Muchas gracias por venir, como siempre les digo, por acompañarnos. Y bueno, hay un montón de agradecimientos a la gente de la cooperativa eléctrica. Ya son varios los trabajos que se han hecho en conjunto con la municipalidad. La municipalidad pone el material, la cooperativa pone la mano de obra. Agradecerle a sus empleados que han trabajado acá. Agradecerle mucho a los empleados municipales porque son muchas las horas de trabajo que hubo acá. Y no han tenido reparo de venir a las dos de la tarde con 32, 34 grados. A tirar la tierra, a desparramarla, a los maquinistas. Y bueno, a un albañil que trabajó acá. Quiero agradecerles a todos porque sin ellos no hay un regular delegado o un buen delegado. Imposible. Y en lo personal se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Vengo de una familia de ferroviario. Mi madre llegó a Germania con don Pablo Lucero porque era un ferroviario. Y vivía ahí donde hoy vive la querida Pitica. Y bueno, de ahí de la clara lo encontró a don José Ocampo y apareció el ratón. Pero bueno, por eso es que elegimos nombre, porque no lo podemos olvidar. Yo le decía aquí que hoy en la radio, los que tenemos la edad nuestra o un poquito más, saben lo que ha sido esa masa de trabajadores. Allá por los años 60, 130, 140 ferroviarios en Germania. Imagínense lo que sería hoy este pueblo. Y si me acuerdo de la Margarita y algunas otras cosas que han pasado, lamentablemente. Pero bueno, por eso digo, de esas sensaciones que uno tiene en estos lugares que los toca ocupar a nosotros en la función pública. Y me he hecho algunas propuestas. Siempre los que tienen buena relación y hablamos de este maravilloso mundo de la política, me han escuchado decir que quería limpiar esta parte del monte, lo que nosotros llamamos ahí enfrente de la Casa de los Pérez. Y la otra parte que empezamos, porque es la Unión de Germania, une lo que sería el centro con lo que es el barrio Aguadulce, querido barrio Aguadulce, que por ahí parece que lo olvidamos, pero no es así. Entonces, por eso digo de todas las cosas que lo van pasando, y les quiero contar, querido Alexis, les quiero contar que cuando llegué a la delegación el 11 de diciembre del 2003, había un croquis, porque acá iba a haber un paseo de la salud. Y no se hizo nada. La verdad, la verdad nuestra de los germanienses es la realidad. Y la realidad es que el 11 de diciembre del 2003, allá en la esquina de la avenida Mitre y Alcina, ¿no? Avenida Mitre y Alcina, llegó el muchachito de la película con 32 años y lo ha regalado todas estas cosas. Los han ido pasando un montón de cosas que no los tenía nadie en cuenta. Algunos que hablan de política no se acordaban de Germania. Y el muchachito de la película, que se dudaba con 32 años, un muchacho joven, profesor de geografía, ¿qué irá a hacer este? ¿Cuánto durará? ¿Cuatro años? Y vuelve otra vez la misma historia, esa que conocemos nosotros, que estábamos olvidados. Por eso digo las cosas que me pasan. Es muy lindo ser delegado. Si tenés a alguien que escucha, que te atiende, que discute con vos también, y que se acuerda que acá hay un pueblo que lo acompañó, que lo ayudó a llegar a ese lugar, fantástico lugar, y agradecerle en nombre de esta querida población, agradecerte lo que has hecho, lo que hacé y lo que harás. Por eso digo, cuando voy a ese lugar que tanto me gusta ir, y me toca mirar desde una platea el partido, y miro en la 12, en la querida bombonera, que hay una bandera que dice, podrán imitarnos, pero igualarlo jamás. Eso va a pasar en la historia con Alexia. Podrán imitarlo, pero hacer lo que ha hecho Guerrera, las posibilidades que le ha dado a los funcionarios de poder trascender con su capacidad de gestión, trabajando, gestionando, y como le decía hoy a Quique, en una provincia que es toda amarilla, somos una excepción. Y no estamos en el palo de la gobernadora o del presidente de la nación, pero acá, acá se cumple lo que dijo el más grande de la historia de la política. Mejor que prometer es realizar, y mejor que decir es hacer, y eso es lo que pasa con el gobierno de Guerrera en Germania. Acá lo que se promete, se ha hecho. No se han hecho promesas de campaña, como han dicho, cuando se comentó que íbamos a tener el asfalto de 30 kilómetros de la ciudad cabecera del general Pinto, y ha sido un montón de cosas. ¡Gracias!